¿Cómo equilibras tu vida personal con la demanda de tu carrera artística? No es fácil, no es fácil ese equilibrio porque la mayoría, creo que la mayoría de los artistas son como una especie de isla, porque son personas que buscan hacia adentro, necesitan muchas horas y espacio para viajar hacia su propio interior y eso demanda de mucho tiempo y dedicación. Entonces yo soy muy trabajador, esa es la verdad, yo le dedico mucho tiempo, 8 o 10 horas le dedico a mi arte por lo general y eso me deja con muy poco tiempo y espacio para las demás cosas, pero siempre trato de cumplir porque tengo la suerte de ser padre de dos niños maravillosos, tengo una esposa espléndida, tengo una familia grande que me quiere mucho y a la cual yo quiero mucho también, entonces además de ser artista y creador, tengo que tratar de ser buen padre, buen esposo, buen hijo, buen miembro de familia y eso no es fácil, pero con voluntad se logra.